Estos textos tengan la calidad necesaria para el logro de los aprendizajes de los niños. La funcionaria aclaró que el Ministerio tiene un rol rector tanto en colegios públicos como privados. No es que el Ministerio no tenga que ver en este tema. No es que el Ministerio saque cuerpo y diga, no, esos colegios particulares... Sí, porque eso es lo que se entiende. No, de ninguna manera. El Ministerio de Educación tiene un rol rector. Y este rol rector abarca tanto instituciones públicas como privadas. Sin embargo, las explicaciones post-denuncia parecen no haber dejado conformes a algunos congresistas, sobre todo de la oposición. Lo que estoy informado es que la Comisión de Educación ha pedido un informe a la Ministra. Yo creo que no es suficiente un informe. Creo que la Ministra se tiene que presentar y explicar cómo puede ocurrir que un texto 6 más 6, 3 más 3, resulten 7. Para mí eso es totalmente inaceptable. Por su parte, el oficialista Jaime Delgado descartó responsabilidades en la Ministra Salas. Entonces aquí la directamente responsable es la directora. Y ahí hay que emplazarla por haber tomado una pésima decisión y obligar a que ella tome las acciones del caso para que la editorial que le ha vendido estos textos inmediatamente devuelva el dinero. Ahora después de conocerse la denuncia y a través de un comunicado, el Ministerio de Educación indicó que las UGELES deberán verificar si las escuelas aplicaron los criterios e indicadores de calidad establecidos y si se determina que se faltó a lo dispuesto en la norma, serán sujetos a una sanción hasta con 50 unidades impositivas tributarias, equivalentes a 180 mil nuevos soles. Él es presidente del Seguro Social.